¡Hola! Hoy vamos a hablar de la humildad y para darte un ejemplo te voy a contar la historia de Gandhi, un líder humilde. Mahatma Gandhi fue un hombre al que no le gustaba la violencia, sin embargo peleó grandes batallas. Desde pequeño sus padres le enseñaron que el trabajo y el decir siempre la verdad, hacen a una persona muy grande. Esos consejos lo motivaron para estudiar leyes en Inglaterra. Gracias a sus estudios y la filosofía hindú, encontró los principios para luchar por la paz. A su regreso a la India pudo ver como su pueblo era tratado. Gracias a sus ideales, en los que siempre estaba presente la humildad y la honestidad, lideró protestas no violentas enseñando los valores del amor y la humildad a todas las personas. Gandhi demostró al mundo que el arma de las personas valientes y de buen corazón es la humildad y el amor. Tú también puedes ser una persona humilde pensando primero en el bien de los demás antes que en tus necesidades.